Muchachos, yo ya estaba escuchando una canción de merengue que me puso ahí a hacer unos cuantos movimientos Se los quiero enseñar Bueno chavos, es tiempo de grabar, no tengo tanto tiempo, así que mejor vamos a grabar de una vez este video Así que, bueno muchachones, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Denis Adrián Martínez y sean bienvenidos a un nuevo video Bueno muchachones, pues interrumpo este video para que me vayan a seguir en mi Instagram por si aún no me siguen Denis-Martínez98 Facilísimo muchachos, Denis-Martínez98 Vayan a seguirme, vamos a hacer dinámicas para subir más videos con la ayuda de ustedes No sé, pues subimos unas preguntas, hablamos sobre un tema Y pues ya subimos aquí todo mucho contenido viral Porque pues, ¿me entienden? Denis anda en todo, en todo, menos en YouTube Bueno muchachos, nos vemos, sigan viendo este video Bye Así es muchachones Y sé que muchos de ustedes ya me extrañaban por acá en YouTube Y si no me extrañaban, pues Qué mala onda muchachos Ah, ¿te creas güey? No muchachones, estamos de regreso con más videos, con más locuras Yo sé que ustedes extrañaban tal vez mis pendejadas O tal vez no, pues, pero Ya estamos de vuelta muchachos Así que vamos a empezar con un nuevo video Y hoy vamos a hablar sobre un tema que se hizo viral Bueno, no es un tema, es un meme Y pues, yo sé que ustedes estaban esperando este video Y yo sé que les gusta mi contenido Se tenía que decir y se dijo Precisamente vamos a hablar sobre ese meme De que se tenía que decir y se dijo Vamos a estar viendo unos cuantos memes La verdad que esto de este memito, pues, me gustó demasiado Y pues, no sé, se me ocurrió hacer un video sobre esto Porque da risa, ¿ves? ¿Me entiendes? No, no da risa ¿No? No te creas, wey No, la verdad a mí sí me daba bastante risa este meme Y pues, quise ver unos cuantos memes Compartirlos con ustedes Mis queridos seguidores Ah, puta que Todo un influencer me siento diciendo eso Pero bueno pues, así que Ya tengo aquí mi teléfono Y vamos a ver estos memeflix Así que empecemos con el número uno Y aquí tengo ya el primero listo Y pues vamos a empezar con los Los fitness Con los que les gusta hacer ejercicio Y déjenme decirles este meme Al 80% de las mujeres Les gustan los hombres fit Al 80% de los hombres fit No les gustan las mujeres Se tenía que decir Y se dijo Ah, ¿te crees? Show, muchas veces Show Show ¿Sabes que miro para acá? Porque aquí está la pantallita Pero la verdad el lente está aquí Ya está bien pendejo Se tenía que decir Y se dijo Aquí va la segunda Y esto Vamos a ir con las mascotas ¿Qué les parece? Dice Los perros son mejores mascotas Que los gatos Se tenía que decir Y se dijo Bueno, no es que No sé ni qué es mejor Si los perros o los gatos Como quiera Los dos me dan alergia Valió verga la vida Vamos con algo sad La verdad Ella no te quiere Se tenía que decir Y se dijo Esto Pues esta frase Va dedicadísima Lo mejor que tenía mi ex Era yo Se tenía que decir Y se dijo Y dije Puta Es show No tengo ex Y si ya hablamos De los hombres fit ¿Por qué no hablar De los gordillos? Así que Este meme Es para ustedes No vas a bajar de peso Aunque desayunes Jugo verde Todos los días Si no dejas de tragar Como marrano Se tenía que decir Y se dijo A la bestia Aquí va otra Aquí va otra Mucha Cara Mata cuerpo Se tenía que decir Y se dijo Puta Si yo ni tengo cara Ni tengo cuerpo ¿Qué puta Me mato yo Mismo que pisas? Esta frase está muy buena Para que todos los que tienen novia Ya se la Pues la utilicen Cuando vayan a pedir La mano de su hija Dice así Señor Vengo a pedir la mano De su hija Porque las nalguitas Ya me las dio Se tenía que decir Y se dijo Querido suegro Mira Mira chiquita Te quiero decir algo Que hasta con miopía Y todo Se ve que no vas a conseguir Alguien mejor que yo Se tenía que decir Y se dijo Bueno lo dije yo Pichu Me pera los pelos Mira muchach Estaba revisando Las analíticas De mi canal Y pues me salía Que me miran Más mujeres Que hombres Y pues Aquí va algo Para ustedes Queridas nenas Las mujeres Podrán tener novio Pero siempre Sienten algo Por otro Hablan bonito Con diez Y ya tienen Con quien salir Si quedan solteras Y todo eso Su mejor Amiga Lo sabe Se tenía que decir Y se dijo Muchachos Porque son tan culeras No sean culeras Y sean honestas Como nosotros Los hombres Que tanto las amamos Y les damos Besitos Y mordidas Y les damos Con el Y va otro Y va otro igual Que las mujeres Siempre tienen Otro de reserva Se tenía que decir Y se dijo Aquí va otra Muy bonita Los amigos Se besan Para fortalecer La amistad Se tenía que decir Y se dijo Ya no sé A dónde De ver Que tu novia Suba fotos contigo No quiere decir Que te sea fiel Yo sé que es triste Pero se tenía que decir Y se dijo No te ilusiones amigo Todas son iguales Se tenía que decir Y se dijo Nosotros las mujeres También le vemos Las nalgas a los hombres Se tenía que decir Y se di Corte muchachas Corte Era paja muchachas Aquí va otra muchachas Sin globito Se siente más rico Se tenía que decir Y se dijo Pero después Hacerte caro Hijo a la gran puta Muchachas Porque soy tan malcriado Ya No más Malas palabras De aquí en adelante La gran puta ¿Dónde está este meme Hijo a la verdad? No, sorry amigos Corte Corte, corte Legalicen a las de 15 Se tenía que decir Y se dijo Son paja muchachas Espérense Hasta los 18 O sea Este Asaltacunas Pervertidos ¿Cómo se puede decir? Este Esa palabra Esa Exacto La Pedófilos Esa mamada No se me No se me venía a la mente Es que no tengo mente Se tenía que decir Y se dijo Si sin globito Se siente rico Por el hoyito No hay pollito Se tenía que decir Y se dijo Esta mamada Miren esto Miren esto muchachas Memes vergas Oye baby Creo que has sacado La parte más cachonda De mi Y quiero decirte Que Tengo ganas De chimarte Se tenía que decir Se tenía que decir Y se dijo Ahí relaja Muchachas Fresquiao 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 Todas las personas Que miran mis videos Hombres y mujeres Son las más hermosas Las más Bellas Y lo más guapos Se tenía que decir Y se dijo Y navegando por facebook Me he dado cuenta Que el pollito Pues ya le dolió Su mano Y pues Vi este meme Que dice Ya me dolió Mi manita De tanto madrazo En la mesa Se tenía que decir Y se dijo Siguiendo usando Al pobre pollito Para que se desahumate Mucha No al maltrato animal O sea No me maltraten Pues Culeros Culeras Así que bueno Muchachones Creo que ya les he compartido Muchas frases Del pollito Se tenía que decir Y se dijo Y pues Yo creo que hasta aquí Voy a dejar yo Este video Espero que les haya gustado Y si les gustó Pues denle Una manita arriba Así No para abajo Porque son feos Muchachas Para arriba Para arriba Y pues Buena onda Muchachas Por todo Buena onda Por seguir viendo Mis videos A pesar de que Yo no subo Tan constante Mis videos Pues obviamente Buenísima onda Y si ustedes Están viendo Este video Y siguen todavía Viendo mi contenido Ustedes son La mera Riata Muchachas Se tenía que decir Y se dijo Bueno lo dije yo Porque ustedes son La mera La mera Riata Muchachas La verdad Que me hacen Muchos huevos Y pues Buenísima onda Para todos Muchachas Los llevo en el Cora Y buena onda Por Ahí sí que Por esperar Que suba video Y gracias a las personitas Que me escribieron Que Dennis Cuando vas a subir Un nuevo video Y bueno No muchas Las personas Que me decían Hey Dennis Cuando vas a subir video Dennis ya te extrañamos Subí un nuevo video Y pues Nunca creí que me fueran A decir Dennis subió Un nuevo video Creí que ni siquiera Se acordaban De mi Creí que ni siquiera Les importaba Si subía videos O no Pero pues Ya me di cuenta Que sí Que me extrañan Y pues Buena onda Muchas gracias Y pues Y si no me creen Aquí hay comentarios Donde dice Cuando voy a subir Un nuevo video Así que Dara Gabriela Morales Arreola Gracias Ya aquí está Un nuevo video Gracias por Por seguirme Muchas veces La chica ha sido Una de las que Me ha seguido Y ha comentado Cada video Gracias Gracias Dara Te mando Un fuerte abrazo Y bueno muchachones Yo me despido De ustedes Con un fuerte abrazo Y no olviden Seguirme En mis redes sociales No olviden Seguirme En mi Instagram Que es Dennis Bajo Martínez 98 Hoy vamos a hacer Dinámicas Para subir videos A Youtube Con la ayuda De ustedes No sé Tal vez Ponemos un cuestionario Ahí Tal vez Ponemos algo Para que me pongan Preguntas O hablamos De un tema Y ustedes Me dan sus opiniones Podemos hacer Infinidad de cosas Muchachos Así que Vayan a seguirme Y si me siguen Pues van a seguir Siendo la mera Todos Se tenía que decir Y se dijo Lo dije yo Otra vez Les mando un abrazo Y nos vemos La próxima semana Con un nuevo Video Bye